Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro. Estamos en Diablo 4, vamos a hacer una pequeña guía de la tier list de cuáles son los mejores mods en agujas infernales, de qué mods habría que elegir para sacar esos vídeos que habéis visto con 800.000 éteres. Eso no es casualidad, eso es porque hemos descubierto, hace algún tiempo hemos descubierto, qué mods dan más éteres y cuáles no, y ya tenemos claro cuáles serían los con los que podemos obtener los mejores resultados. Uno de los puntos importantes es que hay mods que tenemos que evitar. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con bacheros o habéis encontrado con demonios de éter y los habéis pillado? Os habrá pasado varias veces que lo habéis hecho. Bueno, pues ese es el point. Hay varios mods que directamente tenéis que evitar por una razón muy sencilla. Hay determinados mods que lo que hacen es quitaros el agro, quitaros el proc de generar bichos. Creo que a estas alturas casi todos sabemos que lo que realmente da muchísimo éter es meter infernatos y que esos infernatos que metemos se generen muchos, se generen en parejas, se generen en grupos. Esos infernatos tengan más daño pero no generen más éteres cada vez que matamos a uno, etc. Y la idea sería en la medida de lo posible ir generando eventos, pero que esos eventos en su mayor parte sean todo el rato infernatos. También hay un segundo mod que es el mod de los élites, que está muy bien valorado, que da un montón de bichos, que esos bichos dan un montón de éter, etc. La realidad es que tenemos un enorme componente RNG. Si no nos salen los mods buenos, no van a darnos éter. Pero dentro de que tenemos un componente RNG muy bestia, también es cierto que tenemos la posibilidad de, dentro de los mods que salen, reconocer cuáles son los buenos y sobre todo cuáles tenemos que evitar. Resulta que con los mods de los señores de éter, por ejemplo, o con batcher, te quita tantísimo agro que en su presencia no spawnean otros. Estos son los mods que tenemos que buscar. El primero, por ejemplo, las agujas de alma potencian a los enemigos cercanos, pero atran a los enemigos. Esto es útil. Si no tenemos nada mejor, esto es útil, pero no genera más éter. Las masas voraces te ralentizan durante 8 segundos, pero te dan recursos ilimitados. Nadie lleva un hábil que dependa de esto, con lo cual esto no vale para una puta mierda. Pero es neutro. Ni nos afecta positivamente ni negativamente. Y luego, los infernatos te están dando caza y te dan más un éter. ¿Qué es un infernato? Un infernato es un élite que al caer te peleas contra él. Es lo que sería el bicho que te ataca durante las mareas infernales. Este es el mejor mod ahora mismo de todos los que te pueden salir. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de que los infernatos te están dando caza y te da más un éter, cuando ese lo hayas generado, te puede salir que cada vez que salgan infernatos te da más un infernato, más un éter. O que los infernatos tienen más daño, pero te dan más un éter. Y así. Entonces hay muchos mods que directamente te pueden, a partir de ese, te pueden ir saliendo. Hay determinados mods que desbloquean. Por ejemplo, aquí hay uno que es que el fuego infernal genera infernatos. Este mod de que el fuego infernal genera infernatos, no te puede salir si no tienes primero que llueve fuego infernal sobre ti. Con lo cual, si a ti te ofrecen, entre los mods, el de llueve fuego infernal sobre ti, que es este de aquí, que es un tierra, que dice que al final de cada oleada generas entre 3 y 9 de éter y llueve fuego infernal, tú puedes decir, vaya mierda de mod. Sí, pero no, porque con él puedes generar infernatos, que sería lo mejor. Luego tenemos, cada 30 bichos que matas, estás produciendo un evento para pelear con los bichos. Vale, pues básicamente a mí este mod me hace falta que salga sí o sí o sí, porque cada vez que genere un evento pueden bloquear los infernatos, pueden salirme. Así que yo necesitaría al menos una o dos veces pillar este mod. Aparte del fuego infernal genera infernatos, o los infernatos te dan caza, lo que sea. Pero no me sirve solo con potenciar los infernatos, también tengo que hacer que salgan. Luego, los malignos de éter otorgan más cantidad de éter, este está bien. Tanto por duplicarle la probabilidad como porque tenga más daño, porque los malignos de éter son cuando tú te vas a acercar, tú vas matando bichos. Y de pronto aquí aparece una aguja, o de pronto aquí aparece una masa etérica. O la otra opción es que salga un boss. Ese boss se llama maligno de éter, ese miniboss. Ese miniboss que se llama maligno de éter le podemos meter mediante este mod que salga el doble de veces, con lo cual ni te salen agujas ni te salen masas etéricas que son, entre comillas, mierda, son básicas. Y lo que sí te sale es el maligno de éter que no para de pasarte, no para de generarte más éter. Entonces de alguna manera nosotros queremos infernatos y malignos de éter y bufarlos sin parar. Vale, pues aquí tenéis algunos comentarios al respecto de ello. Pero, más adelante, tierce, las masas etéricas se otorgan más un éter, pues esto es neutro. Si no tenéis nada mejor, lo pilláis, pero esto es neutro. Las agujas se otorgan más un éter, pero a cambio succionan vida, o potencian enemigos, o hacen lo que sea. Este, por ejemplo, tenemos el de la aguja etérica atrae enemigos. Pues que atraiga enemigos, pero a cambio potencia enemigos, mola porque junta enemigos, pero es neutro. Ahora, ¿cuáles son los malos? Los malos serían los señores del éter, las masas etéricas generan señores del éter, ahora aparecen señores del éter, o aparece bache. ¿Por qué estos son tan malos? Porque esto es lo que nos están dando, es que al aparecer estos élites nos van a generar agronegativo. Es decir, ellos, digamos, imaginad que cada bicho tiene un peso. Los bichos pequeñitos estos tienen un peso de 1. Primero, un élite normal y corriente, uno de estos que tiene una habilidad básica, tiene un peso de 3. Y los élites tochos, como puede ser un infernato, o como puede ser algún bicho del estilo, tiene un peso de 4 o de 6. Y el juego está diseñado de tal manera que tú necesitas tener siempre en pantalla, si tú matas bichos, ellos cogen y tienen que tener siempre en pantalla un peso de 30. Vale, pues si tú tienes a bacher, igual bacher solo tiene el peso de 20. Y mientras no lo mates, no te va a reponer ese peso con otras cosas. El problema es que bacher, con ese peso de 20, solo cuenta aquí para 1. Y tú lo que quieres es matar muchos bichos, al ser posible, no tardando demasiado tiempo, para que te genere más infernatos. Tú tienes que intentar forzar en la medida de lo posible que esto esté todo el rato lleno. Y este evento se llena matando bichos básicos, matando élites, matando éteres, matando infernatos, etc. Entonces, como podéis comprobar, si a vosotros no os sale el mod bueno de primeras, primera, segunda, tercera ronda, que de hecho ha sido una casualidad que me salga y yo esperaba que no me saliera. Por eso he abierto una tier 7 y metí una tier 8. Tú ahora aquí en el tabulador puedes ver los mods que yo tengo. Si no te salen 2-3 rondas, no sigas las 10. Directamente, para lo que cuestan, abre y lanzas otra. Y luego lanzas otra y otra y ya está. Aquí que tenemos, por ejemplo. Aquí tengo. Las agujas de alma drenan vida, pero te dan más 2-3. Este es neutro. Ni me afecta positivamente ni negativamente. Es neutro, no vale nada. Aquí tengo que las masas infligen daño inevitable, pero aparece una. Vuelve a ser neutro, no me aporta nada. Y aquí tengo que el daño de los monstruos es más 25 y genero el doble de eventos. El doble de eventos significa el doble de infernatos. Este mod es la hostia. De hecho, si miramos la tier list, este mod lo tenemos en tier A. El de que se generan más eventos es un tier A. No es infernatos, pero es muy bueno. Con lo cual, yo creo que es de los que tenemos que intentar buscar. Ya tenemos claro cuál escogemos. Y este es un poquito el concepto. Si entendéis cómo interactúan los eventos, sabéis qué cosas tenéis que evitar y qué cosas tenéis que meter, el resultado es este. Luego ya tener un hábil competente, un hábil que vaya matando rápido, que genere eventos rápidos, que si aquí abajo sale un este de Ether, lo activéis. Todo eso también pesa, evidentemente. Pero digamos que el peso gordo son vuestras decisiones y un poquito el RNG. Es el hecho de que si yo sé que me han salido infernatos, los potencie y de alguna manera busque que estén todo el rato activándose. Yo ahora lo que necesito es matar bichos. Siempre que no tengo un evento activo, en la medida de lo posible, tengo que intentar estar en el centro del mapa. Porque de esa manera agrio a toda la pantalla. Si yo me quedo en una esquina, los bichos que exponen en la otra punta del mapa van a tardar más en llegar a mí. Y eso es tiempo que perdemos. Lo que quiero enseñaros con esta guía es muy sencillo. Cuáles son los bots buenos, por qué y sobre todo qué bots evitar. Con que sepáis qué bots evitar, ya tenéis la mitad del evento hecho. Que es principalmente lo de los éteres. Tú dices, no, pero a ver, yo en realidad tengo un hábil súper fuerte, llevo un pícaro de rogue o llevo un bárbaro de no sé qué. Y yo a los bosses de éter los destruyo. Me la suda. Si los destruyes este, las masas se engendran. Señores del éter, me la suda. Porque aunque tú lo guansotees, este bicho se acaba de comer durante 5 o 10 segundos el peso de los bichos que va a haber en el mapa. Y te joden, te destrozan. Con lo cual este no te interesa. Y aquí tenemos dos opciones interesantes. O bien un tier A de que genero eventos más rápido. Como ya le he metido un 50, esto significa que me voy a necesitar 30 bichos. Vamos a necesitar 8 bichos para generar un evento. El 50 antes te lo convierte en 15 y el 50 ahora te lo convierte en 7, 8. O matar infernatos te vigoriza. Bien, ¿qué es que matar infernatos te vigoriza? ¿Qué significa el mod te vigoriza? Este lo he puesto en tier B. Por una razón muy sencilla. Es totalmente condicional. Vigorizar te significa que te quemo los cedes. Te bajo los cedes. Si yo te vigorizo, igual te meto como un 60-70% de bajada de cedes. Pero solo cuando mates infernatos. Eso se traduce en que hay builds como puede ser el druida de tormenta con alud o como puede ser este mago. Que esto les hace un mundo. Les aumenta muchísimo el daño. Pero personalmente como mi build ya es funcional y funciona muy bien y mata de coña. Si tengo que elegir me quedo con el del 50% más rápido. Porque esto me va a hacer pasar de 30 lanzas a 40-45. Me da igual. No necesito esas 15 lanzas extras. Necesito pichos con los que pelearme y matar. ¿Entendéis? Entonces, si no tenéis otra opción, es un tier B. No está mal. Pero si tenéis un tier S o un tier A, coño, coge el tier S o el tier A. La B lo va a agradecer. El punto en el que se consigue alcanzar lo de los 1000 éteres. 1000, 1000 y pico. Es principalmente dos puntos. Tiene que ser en agujas de tier 8. En agujas de tier 7, si me va bien, puede ser que saque 700. 800 éteres. Puede estar bien. 1000 es muy raro que los alcance. Porque si conseguimos suficiente interacción de mods buenos, lo que va a suceder va a ser que en la oleada 8-9 vamos a estar sacando a lo mejor 100-200 éteres. Evidentemente, cuantas más oleadas hagamos, una sola oleada final pesa más que muchas iniciales. Yo ahora mismo llevo muy buenos mods y sin embargo llevo 130 éteres en 4 oleadas. Entonces, tener más oleadas se traduce en muchísimo más éter. Puede parecer una tontería. Ahora haremos otra en agujas de tier 8. Pero aunque pueda parecer una tontería, para mí personalmente pienso que lo de ir en tier 8 hace la diferencia. Ahora, si por lo que sea no podéis, no os agobiéis. Vale más la pena que hagáis dos agujas de tier 6 bien cómodos y rápidos. Que os pongáis a hacer una aguja de tier 8 súper agobiados, lentos, muriendo. Ni puto caso. Haced las básicas. Mira. Más un éter a los infernatos y 25% más de daño. El de los enemigos de élite explotan. O el de los enemigos de élite tienen más daño, pero dan dos éteres. Estos son todos buenos. El de arriba de que los enemigos explotan, significa que cuando yo mato a un enemigo, genera aoe. Si yo llevo una build single target, eso está muy bien. Me agiliza, me acelera. Con el mago no vale para nada. Pero a lo mejor con una build de, yo qué sé, algún druida de alud o alguna cosa del estilo, no es malo. Este es un muy buen tier B. De hecho, creo que lo tengo en tier A o en tier B. Porque los enemigos de élite son los que salen de los eventos. ¿Por qué es mejor el de los infernatos? Porque los infernatos de base salen de dos en dos. Con lo cual es igual de bueno que este, pero dos veces. Es decir, cuando salgan dos infernatos ya estoy ganando más dos éteres, que es lo mismo que este. Con el extra de que los infernatos se pueden generar con más fuentes. Y de hecho, ahora después puedo hacer que en vez de salir dos infernatos con cada spawn, salgan tres o cuatro. Se puede stackear el mismo mod varias veces. Algunos de ellos son stackeables. Con lo cual, a mí personalmente me interesa pillar el de los infernatos y seguir potenciándolos. Con lo que estamos generando los eventos mucho más deprisa y los infernatos nos van a dar más éteres. Si tenéis dudas, la imagen que os he enseñado de los tier Leads la tenéis en la carpeta de suscritos. O le podéis hacer una captura al vídeo. Vale, aquí están los dos infernatos, solo que ahora los infernatos en vez de darme un éter o dos cada uno, me están dando cuatro o seis, o los que sea. Vale, aquí vamos generando eventos. Eso es un maligno de éter. Esto es otro maligno de éter. Paso y los activo. No hace falta tampoco que me quede a pelearme con ellos. Ya se activarán después. Y las agujas, realmente las agujas si matáis dentro ellas se activan, pero si matáis fuera de ellas estando vosotros dentro también se activan. Con lo cual las agujas podéis sencillamente dedicaros a ir activándolas y ellas solas se van completando también. Vale, como podéis comprobar. Ahora, tampoco os quedéis muy estáticos. Hay bichos que por muy tanques que vayáis de vez en cuando os pegan unos guansos ridículos. Pensad que les estéis metiendo un más 50, más 50, más 50. No paréis de sumarle daño, así que tampoco os columpíes mucho. Y luego cuanto más estáticos estéis en el centro, mejor, porque tenéis más rango de alcance. Generéis más eventos por segundo. Vale, ronda 5 en 203. No está mal. Ahora, tenemos tres opciones. O las agujas me dan el doble de éter, pero el doble de asesinatos, que lo podemos mirar en la tier list y veremos que el de las agujas me atraen a los enemigos o me dan el doble de éter. Es un tier C, es mediocre. Tenemos el de te vigoriza, que es un tier B, que está bien. Y tenemos el de el consejo. El tema del consejo, si lleváis una buena build no debería afectaros demasiado, pero el tema del consejo para mí es bastante mediocre. De hecho lo tengo aquí, lo tengo en tier C por una razón muy sencilla. Te meta más CD a las pociones, te meta lo que te meta son 15 éteres de mierda. No es suficiente como para que tenga impacto. Cualquier otro, casi cualquier otro, te va a dar mucho más éter que esta mierda. 15 éteres es muy poco, a cambio de meterle a unos single target fuertes más daño, más CD, más lo que sea. Con lo cual de estos tres, aunque parezca una tontería, el que a mí más beneficia es el de que me vigoriza. Porque si tengo más lanzas, mato más deprisa, genero eventos más deprisa, saco más infernatos. Idílicamente este es el que me interesa. Ahora, cuando a mí me salga el primer infernato es cuando se va a activar y cuando vais a notar que en vez de llevar, yo qué sé, 15 o 20 lanzas, pues igual paso a 30 o 30 y pico. Lo que significa que mato más deprisa. Mira, aquí están mis primeros infernatos. Los matamos y automáticamente veréis cómo empiezan a salir muchas más bolas de frío, muchas más lanzas, mucho más todo. Porque estoy vigorizado. No sé si hay algún icono que lo marque, creo que no. Pero ese es el concepto. Y veréis que ahora se muere mucho más deprisa. 25 lanzas, 28 lanzas. Si vais a abrir bien podéis llegar a mucho más número, pero bueno. Yo la tengo montada de ayer, así que hago lo que puedo. Ya veis cómo empieza a subir el éter, ¿eh? Vamos por 249, 250. Ahí salen otros dos infernatos, lo cual sotea. Los infernatos también llenan mucho la barra. El mod que ahora me vendría muy bien es cuando aparecen los infernatos el uno más. Ese mod ahora mismo me haría un mundo. Porque eso haría que los infernatos me estén generando más infernatos de golpe y más... Por cierto, no os molestéis en lutear los éteres. Ya lo haréis. ¿Vale? Me vuelvo a ofrecer. O bien, más un infernato al aparecer, más un éter. Este es Dios. Estos directamente, yo ahora mismo estoy generando los infernatos de dos en dos. Van a salir de tres en tres y cada infernato me va a dar tres éteres. Este es Dios. Este es un tier ese. Este tampoco es malo. Me generaría más eventos, pero honestamente prefiero más infernatos. Y este es neutro. Esto es un tier C. Esto es un tier A. Y esto es un tier ese. Entender eso, entender cómo funciona el tema de los tier y cómo ir sumándole mods da como resultado una mayor cantidad, es la clave para sacar muchos éteres. ¿Vale? Vamos a activar este de aquí arriba. Estoy teniendo muy buenos mods. Me habría gustado que me tocaran unos cuantos malos para poder enseñaros una cosa muy simple. Y es, hay mods que debéis evitar. No es una cuestión solo de coger los mods buenos. También es una cuestión de evitar los malos. Si yo aquí me creo bosses de éter, lo que va a suceder con los élites de éter es que me van a quitar agro. Es que si yo genero los bichos estos de éter me van a estar puteando. Se trata por una parte de no, para que a mí me spawneen estos, estos inferratos, yo necesito que haya bichos que cuando los mato me generen los eventos de inferratos. Si no hay bichos, no saco nada. Y ahí es donde entra la parte de no metas cosas que te quite la oportunidad de spawn de inferratos. No os habéis dado cuenta, no os ha dado la sensación de que cuando cogéis mods de aguja salen muchas agujas. Cuando cogéis mods de masas salen muchas masas. Se trata de no coger cosas que os quitan la oportunidad de que salgan inferratos. Como mucho le podéis meter, lo que yo creo, como mucho le podéis meter los mods de los bosses de éter, porque los bosses de éter dentro de lo malo generan, generan bastante, pueden llegar a generar bastante éter. Pero no os cumplíes mucho más. Vale. 50% más rápido, lo que significa más inferratos. Las agujas te traen a la vida pelota más dos. Este es un tierce, no nos hace nada. Dos éteres, esto es como no pillar nada. Y el doble asesinándose el doble éter vuelve a ser como no pillar nada, porque las agujas te dan dos éteres para sanarte cuatro. No vale nada y no vale nada. No te afecta negativamente, pero tampoco positivamente. Con lo cual, más eventos, por favor. Ahora tenemos que matar. Cada cuatro o cinco enemigos debería poder generarse un evento. Mirad que rápido se llena la barra. No es exactamente así, porque creo que originalmente eran 60 bichos en lugar de 30, pero bueno, más o menos entendéis el concepto. Ahora deberíamos de poder generar eventos sin parar. La build hace un mundo. El hecho de que podáis llevar una build con mucho alcance está muy bien. Yo creo que si esta es la mejor build y seguramente el pícaro de Andariel esté ahí, ahí. Seguramente el druida de tormenta esté también ahí peleando por los primeros puestos. Claro, ¿qué me está faltando? No sé si lo estáis viendo, pero en estas oleadas ya estamos generando fácil, no sé si son 50, 60, 70 éteres por cada oleada. ¿Qué me va a faltar después de esto? Más oleadas. Me va a faltar una oleada número 10 con un último modificador. Porque realmente si lo veis, vamos por 500 éteres. La estrategia está funcionando perfectamente. Lo que faltaría ya es meteros un nivel de dificultad un poquito más alto. Esta build puede. En realidad podría estar en dificultades un poquito más altas. Vale. Lluvia ardiente. Lluvia ardiente, como os he dicho antes, tiene la posibilidad del hecho de que llueva fuego sobre ti, que es un tier A. Esta mola, pero no por ella misma. Por ella misma es una puta mierda. Mola porque nos desbloquea la posibilidad de que la lluvia ardiente genere infernatos. Es muy tarde. Esto puede tener sentido en vuelta 1, 2, 3, pero aquí no. En vuelta 8, 9, ni de coña. No vale la pena. Te va a dar un montón de daño para nada. Así que, en mi modesta opinión, en esta oleada ya no tiene sentido. El doble asesinatos no vale nada. Y el daño de los enemigos de élite te da más 2 éter. Esto es poquito, pero ahora mismo esto puede tener impacto. Este no y este no. Con lo cual, nos vamos a quedar con esto y ya está. Tenéis que tener también un poquito de criterio a la hora de elegir. Porque el hecho de que un bot sea un tier ese o un tiera, no es relevante si te aparece en ronda 9. Me explico. Tenéis que tener también un poquito de criterio en eso. Si eso lo entendéis, tenéis dos estrategias viables. Una es infernatos y la otra es bosses de élite. Elegid la que más rabia os dé o la que realmente os ofrezcan las agujas. Si en las primeras 2-3 rondas no habéis sacado nada que potencie, ni infernatos, ni élites. Y lo de llueve fuego sobre ti me sirve como potenciador. Siempre y cuando entendáis que en la siguiente ronda o 2 rondas más tarde, el fuego te tienen que generar infernatos. Si eso no ha pasado, escapead. Ha habido una horda nueva. Vais a perder 20 minutos por cada horda infernal. Vale más la pena que perdáis 3 minutos y que terminéis con esa y empecéis una nueva. Porque una mala pueden ser 200-300 éteres. Una buena pueden ser mil y pico. Para mí personalmente creo que vale totalmente la pena que si os salen muy malos mods que skipéis, que no os molestéis. Mirad, en esta que es una tier 7 vamos a sacar 700 y pico éteres. Está muy bien. Son números muy buenos para ser una tier 7. ¿En qué se traduce esto? En un montón de oro, en un montón de materiales, en un montón de posibilidades de min-max. Ya lo que son los bosses, ponte que me den 20, 30, 50 más. Ya no es relevante, ya no... Ahora abriremos una tier 8, aunque sea un poquito. No la voy a hacer entera porque tampoco quiero que el vídeo se quede muy largo. Pero lo entenderéis. Recordad que yo ahora mismo si mato bichos me vigorizo. Los mods que hemos sacado son muy buenos. También hemos tenido un poquito de criterio a la hora de elegirlos. Vale, aquí mueren los bosses. Se acabó la pelea. Y la verdad que los mods que hemos tenido han sido muy buenos. Tengo que decir que los mods que nos han salido han estado muy bien. Y el resultado han sido 756 éteres. Esto es lo que sucede cuando eliges con un poquito de criterio qué mods quieres coger. Aquí tenéis la imagen. Aquí tenéis un poquito los consejos y demás. A bachers yo lo evitaría a muerte. A los señores del éter los evitaría muy fuerte. El tema de las masas etéricas te dan velocidad, pero te ralentizan, pero no te aporta nada. Esquívadlo. Y de hecho tenéis más que como los de las masas etéricas o las agujas, que es que no te aportan gran cosa. Entonces yo os digo que los esquivéis. Este por ejemplo, el de la reducción de resistencias elementales, creo que es un error pillarlo porque te meten mucho daño en fe en los bosses. Y nada más. Fuera de eso, aquí tenéis un poquito la explicación de cómo lo haría yo. Voy a abrir un poquito una 8 para que veáis un poco cómo funciona. Y por mi parte la guía estaría hecha. Creo que está bastante bien. Las primeras personas que empezaron con algo parecido a esto, con una tier list de modificadores, fueron Meguma y Rob. Creo que hay cosas que en su tier list no me terminaban de convencer. Después de hacer muchas pruebas he llegado a la conclusión de que han acertado en bastante, no en todo. Y el resultado es este. Yo estoy haciendo las mismas rondas que si me salen buenos mods, en tier 8 estoy sacando el del orden de 800-900 éteres. Si se alinean los astros puedo llegar a los 1000. Pero más o menos, menos de 500-600 no estoy sacando creo que ninguna. Y sobre todo una cosa que a mí personalmente me hizo click y me hizo darme cuenta de que lo mismo tenía que empezar a ser un poquito más serio. ¿Cuántas agujas habéis roto? Habéis roto muchísimas agujas, igual que yo. Las brújulas, lo que es la que hay, habéis roto un huevo. Vale, pues una cosa que a mí me hizo click y que al principio me negaba y ahora ya pues es una mecánica más. Es si las primeras tres oleas no te ha salido nada, no aguantes 15 minutos. ¡Abre otro! ¿Me explico? Y creo que tiene sentido. No te quedes 15 minutos perdiendo tu tiempo, que es seguramente lo más preciado que tienes. Ahora vamos a abrir una tier 8. ¡Ay! Y ya está. Esa es un poquito la idea. Vamos a abrir una tier 8 un momento. Y yo creo que después de esto cerramos el vídeo. Tampoco lo quiero alargar mucho más. Esto, los primeros días a mí me habría encantado verlo. Soy consciente que llega un poquito tarde, que lo voy a haber puesto un poco antes. Fallo mío. La verdad que la tier 8 la tengo desde hace unos días, pero bueno. Mejor tarde que nunca, ¿no? Sobre todo siendo que es una mecánica que se va a quedar permanentemente en el juego. Que la season que viene, en principio esta mecánica va a seguir estando. Vale, le pegamos al boss. Si no me equivoco, han hotfixiado este bicho para que no haga tanto daño. Porque en hardcore estaba matando muchísima gente. Esto es una tier 8. Aquí en teoría los bichos tendrían que tener un poquito más de vida. También lo que tiene, o lo que a mí me da la sensación de que tiene, es más densidad. Las tier 8 a mí me da la sensación de que generan más cantidad de bichos. Lo que se traduce en mayor cantidad de eventos. De eventos de todo tipo. De agujas, de bosses de estos de éteres, de infernados, de todo. Entonces, en cierta medida, es muy bueno que si podéis lo hagáis en dificultades más altas. ¿Quién se hace las agujas? ¿Quién se hace estos eventos en dificultades 8 fácil y cómodo? El pícaro, el rogue de Andariel. Se lo hace muy cómodo, la verdad. Muy bien. Si es el de Andariel con ráfaga, mejor. Este mago, el mago de lanza de rayos, se lo hace increíble. Y luego otro de los que se lo hace muy cómodo es el bárbaro de torbellino con tolvaneras. El necro lo he visto sufrir un poquito, pero con espíritu de hueso no lo hace mal. No es increíble, pero no lo hace mal. Y luego ya cualquier otra cosa lo hace, pero quizá no al mismo nivel. Mira, había un Chaos on Death que no he visto. Los Chaos on Death, en principio, yo los tendría que esquivar. No los tanqueo. Vale, entonces aquí terminamos primera ronda. 24 éteres, 26 éteres. Es normal. Daño a las masas estéricas, este es neutro. Las agujas estrenan vida, este es neutro. Y matar masas estéricas, este ralentiza, este es neutro. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un muy mal comienzo. O un comienzo muy de mierda. Activamos este, como en el próximo no nos ofrezca Infernatos o bosses de éter, habría que reiniciar. Hay gente que directamente reinicia la primera. Tampoco hay que ser tan tryhard. Pero pensad que estamos perdiendo entre elegir y hacer la oleada y todo. Pensad que estamos perdiendo un par de minutos, minuto y medio, dos minutos por oleada. Vale la pena que hayáis perdido cuatro minutos, pero que os metáis a hacerlo bien. A que sigáis durante... Son diez oleadas. A que sigáis durante quince minutos. Aquí con algo que no os va a dar ni oro, ni materiales, ni nada. Entonces mi modesta opinión es, no os quedéis haciendo una que tengo unos mods de negra. En la media de lo posible, set tryhards. Vale, por aquí tenemos una masa, por aquí tenemos uno de éter, por aquí tenemos una aguja. Y en principio ya estaría. Bueno, si por lo que sea no nos salen buenos mods, que sería lo normal, este es el muy buen momento para decir a la calle, mira, los infrantos te están dando caza. En la segunda vuelta un tier ese. Yo personalmente no reiniciaría nada más terminar la vuelta uno, porque me quedan nueve oleadas muy buenas. El mod que hemos pillado es neutro, es bastante mediocre. Pero a partir de ahora tenemos nueve oleadas en tier 8, que es un tier ese. Está bien, nos desbloquea un montón de cositas. Y ya estaría. Equipo, esta es un poquito la idea, espero que os haya sido útil. Que la tier list os eche una mano a poder elegir un poquito mejor y mucha suerte. Un abrazo y nos vemos. Cuando tier 7 es por el hecho de que el boss lo guansoteo y paso a otro. Si el boss me dura lo mismo que me duran dos o tres oleadas en un tier 7, creo que no me vale la pena. Y listo. Y esto es una agujita de tier 8 con 957 de 3. No he llegado a los 1000, pero estamos muy cerca. Ahora sí, con esto he decidido sacarme un poquito de oro, pues me corono como un campeón. Con muy de materiales. Aquí que el último. Y se acabó. Esa es la forma en la que posea. Si tuviera mejores números, la verdad que... Increíble, pero bueno. Se puede mejorar. 921 éteres. Os he dicho antes que con la guía que os he estado haciendo se podía alcanzar números muy tochos. ¿Veis que tengo 4 millones de oro? Pues ahora tengo 204. Y así, gente, se ganan 200 millones de oro. ¿Qué más tardan a hacerlo? ¿Tras 4 minutos? Que he dicho, eh. ¿Qué más tardan a hacerlo? 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 Gracias.